Música Laa Tengo pedrolla Me lo voy a fumar 25 gramos No me lo van a ligar Esta parte de semana me lo voy a encerrar Me lo voy a fumar Pero hola, me lo pienso acabar. Cuando se acabe, no voy a estar. Yo he colocado una semana o más. Pero mañana tengo mi alma. Cuando a lo carmen, vino a parar de bailar. Gracias, señor de nuevo, compañero. Bueno. ¡Es el Atman! Farta un poco el efecto del aire. Me quedan tres pasioncitas ya.